O más que los goles, pero en tu caso el registro es maravilloso. Me gustaría felicitarte Leo por haber superado la cifra de goles de Zarra y convertirte ya en el máximo goleador de la historia de la Liga Española. Enhorabuena Leo por este nuevo reto conseguido. Espero que no sea el último y que sigas con la ilusión y la motivación para enfrentarte a otros. Leo, máquina, muchísimas felicidades, tío. Es un orgullo haberlo podido vivir tan cerca tuyo, que sigas haciendo historia en este club y que es una pasada lo que estás haciendo, tío. Muchas felicidades y a seguir. Estoy convencido de que lo dejarás en un número prácticamente inalcanzable para nadie. Es un placer compartir contigo todos estos goles y estar a tu lado en estos momentos tan importantes y ojalá sigas haciendo historia. ¡Pica Messi y Messi! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! De todos esos goles he marcado, Leo me quedó con el 2-5 en el Bernabéu, En aquel partido que se ganó 2-6, recuerdo que fue una jugada en la que Xavi caracoleó al borde del área, te metió un paso en profundidad dentro del área y le amagaste un par de veces a Casillas y marcaste un gol. Un gol para mí espectacular. El hijo, el gol que metiste contra el Albacete, que fue tu primer gol, premonición de los muchos con los cuales nos ibas a deleitar. El primero que hiciste es al Levante en el 0-4, que aparte de ser un gran gol porque fue un pasaguelco y una vaselina a la salida del portero, pues también supongo que para ti será especial porque fue el primero después del nacimiento de tu hijo y me acuerdo que se lo dedicaste y me quedo con ese. Me quedaría con el del 2-6 en el Bernabéu, ese robo de balón que le hago a Las Dierrá y salimos en contraataque y la metes con la puntera a Casillas. Bueno, es difícil quedarse con un gol, pero me quedo con el gol que hiciste en un Zaragoza-Barça. Saliste desde prácticamente medio campo con potencia, regateaste a los rivales que había en por medio, lo finiste espectacular y bueno, un gol que resume todo lo que eres, un número uno. Yo me quedo con el último que marcaste en el viejo San Mames, te llevaste a todos y pusiste la pelota ahí al lado del palo. San Mames, el Árbiti, es un club que tenga una vinculación especial, además has ratido el récord de Zarra, por lo tanto creo que lo reúne todo. Leo, de todos los goles que has metido, muchos son perfectos, pero me quedaría con el 4-0 de la Liga, con la Real Societat en casa, pasaste a toda la defensa y fue un gol muy aplaudido en el Camp Nou, fue un 4-0 y un gol espectacular. Funcionada de Leandro Retalls, puntal de l'àrea, en jugada, rematada, Iquicolás, 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 Iquicolás de Messi. Go, 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 go! Go, 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 go!